Vamos a arrancar con el equipo apagado Vamos a hacer un análisis del agua Vamos a utilizar 3 medidores Ya tengo el agua recogida de la piscina Y vamos a enseñar como es el testeo Se pone en ON Se pone el agua pura directamente de la piscina Y se pone el El botón en 0 test Para iniciar el testeo hay que calibrar el equipo El cuando marcó 0, 0, 0 Ahora lo que agarramos Es otro potecito de agua Lo abrimos Y le vamos a poner una pastilla De pH De pH Como vemos aquí Colocada ya la pastilla La vamos a pisar Con el pisador de pastillas El aparatito este Bien pisada Para que se rompa toda la pastilla Una vez pisada La vamos a cerrar Batimos un poquito Y ponemos aquí Y nos vamos al lugar de pH Apretamos y medimos el pH de la piscina 7,55 Los valores óptimos son de 7,2 a 8 Lo permitido por la ley 7,55 Estaríamos perfecto Ahora vamos a medir el cloro De la misma manera Pero con otra pastilla Que se llama Dp1 Esta es Dp3 Dp1 está aquí Ya está puesta Pisamos Bien La pastilla Vamos a cerrar El frasco Batimos un poquito Secamos bien siempre El frasquito Antes de colocarlo Ponemos ahí Y vamos a la opción De Cloro Límite Hasta 6 Es más preciso este Porque hay un cloro Hasta 10 Pero vamos al cloro A 6 Para ser más preciso Metemos test Nos da 1,63 La piscina Tiene 1,63 De cloro PPM Vamos a retirar Ahora y vamos a medir El cloro Total De la piscina Que lo medimos Con la pastilla Dp1 Y ahora le ponemos La pastilla Dp3 Retiramos la pastilla Ponemos la pastilla Dp3 Ya tenemos Ya tenemos La pastilla Dentro Y de vuelta Pisoteamos Un poquito La pastilla Y ahora le voy a explicar Lo que voy a hacer En este momento Voy a medir El cloro Total De la piscina Cerramos Y medimos Igual Medimos el cloro De la piscina Como habíamos marcado Nos va a dar Un valor Que es el cloro Total Que se encuentra En la piscina 1,74 Lo que tenemos Que hacer ahora Es restarle 1,74 Con lo que no dio Antes Y nos va a dar El cloro combinado De la piscina Bueno Eso es todo Amigos Y espero Verlos En el próximo Video De piscinas Limpias Mundial Muchísimas gracias Que anden muy bien Desde España Desde Tenerife Un video grabado Para todos ustedes Informando Como se manejan Con lo que es El tema De piscinas Abrazo grande ensuite Leco De piscinas La piscina Una piscina Leco